Bueno Musa, vamos a hablar de la parte importante de cómo tomar decisiones para elegir el enfoque metodológico en estos entornos digitales. A ver cómo lo podemos hacer. Así es Melchor, vamos a observarlo en el siguiente gráfico. La transición desde un enfoque metodológico presencial a un enfoque metodológico digital, siempre contemplando las posibilidades de contexto y no solo las tecnológicas, sino también las que nos encontramos habitualmente con la tipología de alumnado con la que trabajamos, las propias condiciones del profesorado y por supuesto con el diseño instruccional que debemos aplicar a esas experiencias, las dos planificaciones didácticas nuestras que queremos poner en marcha. Vamos a profundizar. Vamos a manejar para hacer esta idea tres ejes. Evidentemente vamos a empezar por el eje de la tecnología, qué tipo de tecnología vamos a elegir. Vamos a trabajar también el tema de la personalización del aprendizaje, si los alumnos van a aprender en grupo o van a aprender individualmente y por supuesto el papel del docente, si va a ser el guía o si el alumno va a trabajar más autónomo. Estos tres ejes los colocamos en un eje de coordenadas donde vamos a ir situando los distintos enfoques según sean más síncronos, menos, más personalizados, menos e incluso permitan más o menos el trabajo autónomo. Es importante que nos preguntemos en el primero de los ejes sobre las herramientas, sobre la sincronía y la asincronía. ¿Qué tipología de herramientas tenemos previsto utilizar? Sobre todo teniendo en cuenta también el contexto en el que trabajamos. Nuestros alumnos tienen posibilidad de trabajar con unas tecnologías u otras. Tener en cuenta ese parámetro nos va a obligar a reflexionar en torno a cuáles son las herramientas adecuadas. Y por lo tanto podremos ubicarnos sobre el eje de la sincronía y la asincronía. Y además podemos tener una perspectiva de los enfoques metodológicos más adecuados teniendo en cuenta la tipología de herramientas que podemos utilizar. El segundo eje, importante, muy importante, es el tema del aprendizaje. Vamos a llevar un ritmo en el que todos nuestros alumnos van a aprender a la vez o vamos a intentar permitir que los alumnos lleven cada uno su ritmo. Para ello, analizaremos igualmente un eje en el que colocaremos abajo aquellos enfoques que quieran un aprendizaje más en grupo e iremos colocando en la parte superior los que nos vayan permitiendo un aprendizaje más personalizado en cuanto al ritmo de aprendizaje. Y el papel del profesor, absolutamente determinante. ¿Cómo vamos a plantear el acompañamiento que vamos a dar al alumno? ¿Vamos a dirigir constantemente esa secuencia didáctica en ese entorno digital? ¿Vamos a estar constantemente acompañando al alumno en todos los pasos en los que va avanzando? ¿O vamos a darle mayor autonomía? ¿Vamos a diseñar dinámicas en las que el alumno va a asumir mayor protagonismo y va a autogestionar el avance y el seguimiento de su propio proceso de aprendizaje? Y el rol docente también podemos colocarlo en un eje donde podemos tener también disponibles los diferentes enfoques de todos los pasos. Y ahora ya con estos tres ejes podemos formar nuestro sistema de referencia donde colocar los diferentes enfoques que uno quiera elegir. Podemos elegirlo o podemos seleccionarlo en función de las características de nuestros alumnos, de nuestras preferencias docentes o de nuestra disponibilidad tecnológica. Y yo creo que con estos elementos ya sí que podemos elegir lo que mejor se ajuste a nosotros. Así es, Melchor. Es un sistema que nos va a permitir seleccionar el enfoque metodológico que mejor encaje con nuestros clientes. Gracias por ver el video.